Nuestro compromiso como municipio, así como estamos apoyando otras actividades deportivas de otras características, es que también apoyamos estos Juegos Internacionales y que bueno que gente que viene de Estados Unidos, de todos los países, nos visiten en nuestro Cerro Chena para poder desarrollar estas actividades deportivas y estos Juegos Medievales que suceden acá en la Comunidad de San Monaco. Para nosotros es un honor poder realizar la segunda versión internacional en Sudamérica, en Chile y en San Bernardo. Ese es el mayor logro que podemos nosotros tener, una alegría tremenda y se vienen buenas noticias y proyectos más grandes, mayores desafíos.